Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les presentamos todo lo que ocurrió este fin de semana. Terminó la racha invicta para los Esmeraldas de León, más de 30 juegos sin conocer la derrota en casa y dos años para los dirigidos por Nacho Ambriz. Una marca envidiable en el fútbol mexicano y muestra del dominio que tiene el equipo en la Liga MX. La caída fue ante el rebaño de Víctor Manuel Bucetich que necesitaba un buen resultado para tomar aire después de la seguidilla de malos resultados que se le habían presentado ante San Luis y Juárez. Dos derrotas muy dolorosas. La primera anotación del juego fue del Chapito Sánchez, después incrementó la ventaja JJ Macías en la primera parte. Y en el complemento con un autogol del pollo briseño se acercó la fiera y cuando parecía que podían empatar se vino la expulsión de William Tecillo que fue bastante dudosa en una jugada que complicó las cosas más aún para los de casa. La cuenta la cerró Alejandro Mayorga para los de Guadalajara y finalmente se concretó la derrota de los verdes. Al final del encuentro, el técnico del cuadro leonés, Nacho Ambriz, aseguró que querían ganar pero que tampoco la derrota es para cortarse las venas. Esto fue lo que dijo. Bueno, te decía, yo creo que el equipo salió a proponer, salió a buscar el triunfo de los primeros minutos. Los primeros 30 minutos nosotros teníamos el partido muy controlable. Después, bueno, son de esos goles que hasta aplaudes, ¿no? Porque fue un golazo el de Sánchez y después ahí creo que nos apuramos un poquito, nos regalamos espacio sabiendo que ellos iban a aprovechar bien la velocidad por los jóvenes que tiene. Y el segundo tiempo reacomodé el equipo, intentamos, logramos el 2-1 y creo que por ahí no estuvimos tan finos a la hora de atacar. Pero bueno, hoy perdemos y para mí no pasa nada, al contrario, llevábamos dos años, dos años creo, Paco, ayúdame, de no perder en casa y bueno, hoy nos tocó perder. Y 31 partidos. Sí, mira, justamente previo a entrar al juego que tengo ahí, una pequeñita plática con ellos, les decía que el equipo había hecho un gran esfuerzo, había hecho el haber jugado bien, defendiendo un estilo. Yo les pedía eso porque llevábamos dos años sin perder en casa y que era producto de que en casa siempre salíamos a ganar. Hoy salimos a ganar, ni duda te cabe, pero bueno, tuvimos distracciones que nos cuesta el partido y nada, ya no me puedo ni lamentar, ni mucho menos, ya que en muy pocos días estaremos viajando a Tijuana para jugar acá, para jugar el viernes. Lo condicioné Orlando porque estábamos ya más expuestos, ¿no? Cuando decidimos jugar con una línea de tres que era Tecillo, Barreiro y Mosquera, lo estábamos haciendo bien. Como bien dices, estábamos ahí encima, ya habíamos hecho el 2-1, podríamos haber hecho, después bueno, con un hombre menos, pero a ver Orlando, ayúdame tantito. El equipo nunca se tiró para atrás, siempre intentó tener la pelota, intentó hacer daño, que lo logramos, pero no hacía para hacer más goles. Y después estábamos expuestos al contraataque y después otro tiro de media distancia, nos hacen el tercer gol y ahí ya por completo cambió el partido. Te aplaudo, que el equipo con un hombre menos siempre intenta jugar, los equipos rivales se meten bien atrás y bueno, hoy simplemente, como les dije, perdimos un partido que me hubiera gustado ganarlo, pero tampoco es para cortarse las metas. De igual manera, el estratega de Chivas, Víctor Manuel Bucetich, habló del triunfo y lo que representa para su tranquilidad emocional, además, que es una motivación para el equipo que necesita buenos resultados y meterse a la pelea en esta campaña. Esto fue lo que dijo. Buenas noches, primero. Creo que hoy lo que se rescata es que tenemos esa necesidad de ganar, de mostrarnos a nosotros mismos de la capacidad que tiene el equipo y que este es el camino que tenemos y que necesitamos para seguir creciendo, e ir corrigiendo los detalles que hemos tenido en los encuentros pasados. Si ese o no es el equipo, creo que estamos en esa búsqueda y trabajamos precisamente para ello. Mira, sin duda alguna que el equipo hoy mostró un empaque de equipo compacto, equipo que supo manejar la doble circunstancia, que supo manejar también la presión. Yo creo que este equipo ha jugado de diferente manera y lo ha hecho bastante bien. Sabemos de la capacidad del equipo de León. Tenía año y medio, creo que, sin perder en su casa. Y a él, no importa cómo juguemos, el objetivo nuestro era ganar o salir a ganar. Hoy día se dio ese resultado. Creo que lo más importante de rescatar es esa confianza, esa autoestima y que de esta manera, como trabajó el grupo, de una manera muy unidos, sabemos que este es el camino a seguir. En otro orden de ideas, el Mundial de Clubes tendrá a los históricos tigres buscando el título ante los campeones de Europa, el Bayern Múnich, quien batalló para avanzar al juego definitivo. Ya lo hecho por los felinos es histórico. Además, que han sido elogiados por expertos y la prensa a nivel mundial por lo que han mostrado en el torneo internacional. Estarán jugando el partido de la final este jueves 11 de febrero. Pues ahí está, esperemos una actuación histórica de los tigres. Los mantendremos informados aquí en el portal de zonafranca.mx. Hasta la próxima semana.